Entre serpientes verdes y verbenas Ceñido de fantasmas y cadenas Entre serpientes verdes y verbenas Entre serpientes verdes y verbenas Ceñido de fantasmas y cadenas Entre serpientes verdes y verbenas Ceñido de fantasmas y cadenas Borres de sangre en campos de batalla Olor a sol heroico y ametralla La espada nació en despavoridad Se escuchan en mi ser lleno de muertes Herida, cenizas y desierto Entre serpientes verdes y verbenas Ceñido de fantasmas y cadenas Entre serpientes verdes y verbenas Ceñido de fantasmas y cadenas Entre serpientes verdes y verbenas Ceñido de fantasmas y cadenas Entre serpientes verdes y verbenas Ceñido de fantasmas y cadenas Es donde el gran poeta se suicida Es donde el gran poeta se suicida Entre serpientes, verdes y verbenas Señido de fantasmas y cadenas Entre serpientes, verdes y verbenas Señido de fantasmas y cadenas Entre serpientes, verdes y verbenas Señido de fantasmas y cadenas Entre serpientes, verdes y verbenas Señido de fantasmas y cadenas